Darle like, suscribiros al canal y... Empezamos con el vídeo Puedes venir Puedes venir A Estudio Al estudio A Gra La La Can Si On De Iron Mane Iron Mane Vale A ver Ahora Ahora vengo Vale Vamos arriba ahora Vale Hola Hola Ya tenemos el open shot Y aquí es donde editamos y grabamos todo eso Y bueno Y bueno ahora Aquí tenemos a mi hermano que sabe un poco de poner micros y todo Y hace así Arnau Si Y me los va a poner y después vamos a cantar la canción de Iron Mane Si no la habéis visto Mirarla Se dice Iron Mane Ya tenemos 8 likes Queremos más Vale Vale Sobre todo Cuando acabéis de ver este vídeo Darle like y suscribiros al canal Porque si no Y darle a la campanita Iron Mane Si Bueno Esto es Iron Mane Vale Empezamos Vale Primero tenemos que poner la canción de Iron Mane Vale Eso está Vale Aquí Bueno Ahí Espera un momento Aquiles 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 ¿Por qué? Ya te la sabes ¿No? Vale Espera un momento Pon un poco No toda No toda No toda No toda Ya está Aquí el Music Sí Pero esto es El que Le agradeceré Vale Empezamos ¿Me pones el micro? Vale No es lo mismo La ropa que llevo ahora con el vídeo Con el vídeo ¿Vale? Preparado Claro ¿Quieres agua? Vale Esta es mía Sí Vale ¿Está bien? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Vale Aquí El micro Está aquí Vale Gracias Espera un momento Y aquí Y aquí Esto va Aquí Vale Mirad Aquí Esto está así Vale Voy a beber Voy a beber un poco más de agua Aquí Y ahora Me pongo la ropa En un momento 3 2 1 Ya ¡Wow! Ostras Qué guay Vale Ya está puesto Se tiene que cantar así Rayos Fuego ¿Sí? O se tiene que afinar un poco la agua Se tiene que afinar un poco la agua A ver Rayos Fuego Azul Azul Blanco ¿Así está bien? Bueno Sí Vale Pues lo vamos a hacer así Empezamos ¿Lo tengo conectado con el ordenador? ¿Sí o no? Con el ordenador Sí Vale Vale Pues empezamos a grabar Vale Sí baby Aterrizó Aterrizó Claro No me dispares Que te voy a disparar No me dispares 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 Dispado Bajo tierra, fuego Bajo tierra, fuego Wow, oh Ahora sí que me voy a compartir Y ahora en Iron Man Iron Man Iron Man, eh Wow, oh, oh, eh Wow, oh, oh, sí, sí Eh, eh Wow, oh, oh Wow, oh, oh Estoy muy, 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 muy Enfadado No te entiendo ¿Por qué me tiras? No sé ¿Por qué me tiras? Estoy enfadado Y ahora sí Con decirme en Iron Man Rayo, fuego Blancos Blancos Bueno, espero que os haya gustado Y a tú te ha gustado, Arnaud Sí Vale, eh, gracias Y... Ya lo podéis ver, Iron Man Ya está Por favor, darle like a Iron Man Eh, bueno A este yo también Pero... Sobre todo, sobre todo Compartirlo con vuestros amigos Y darle like Ahora sí Ahora sí Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Señones?